Bienvenido a los nuevos cursos Express sobre Capture One Pro 7. En el curso de hoy vamos a ver cómo importar y exportar fotografías con Capture One. El concepto de los cursos Express es trabajar a fondo un tema. Este curso podrás repetirlo tantas veces como quieras y formular preguntas, hoy o cualquier otro día. Así, si te surge una duda, dentro de un tiempo podrás plantearla igualmente. Las preguntas puedes escribirlas en la sección de comentarios y así te las podré responder. En el próximo curso sobre Capture One empezaremos a ver los ajustes básicos de fotografías. Vamos a empezar con la importación. Partimos de un catálogo vacío. No tenemos ninguna fotografía importada. Y vamos a realizar la primera importación. Para importar, la primera vez nos aparece esta opción, importar imágenes o iniciar vídeo de presentación, que nos va a mostrar el paso a paso para cómo hacerlo. O podemos pasar directamente a la opción de importación. Fijémonos que en la parte superior izquierda tenemos un botón, que es el mismo símbolo de importar imágenes, que nos va a permitir empezar el proceso de importación. Esto nos abre una ventana. Podemos ampliarla, maximizarla para ver más claramente las diferentes opciones y ver con mayor tamaño, más superficie, las fotografías que queremos importar. Lo primero que debemos hacer es seleccionar qué fotografías queremos y dónde están ubicadas. Por lo tanto, lo que debemos es ir a la parte, a la columna izquierda. En la parte superior tenemos importar desde, donde definiremos el origen del cual cargaremos esas fotografías. Hemos de pensar que Capture One es un software que no es un visualizador de fotografías. Por lo tanto, este programa lo que debemos hacer para trabajar con las fotografías es cargarlas en su base de datos, cargar la información respecto a estas fotografías para poder trabajar sobre ellas. Para ello tenemos que pasar siempre por un proceso de importación, en el cual cargaremos la información sobre las fotografías, generaremos unas miniaturas y podremos directamente trabajar, editar, clasificar las fotografías que hayamos previamente importado. Por defecto tengo una tarjeta de memoria colocada y Capture One, cuando le digo importar, lo que hace es entiende que la importación por defecto va a ser sobre la tarjeta de memoria. Si no fuera así, o no tuviera aún la tarjeta de memoria, o fuera una carpeta que estuviera en el escritorio o en otro disco, lo que haría es ir a la opción localización, al desplegable, y aquí me ofrece las opciones habituales. La tarjeta de memoria en este caso. También puedo ir a buscar una ubicación anterior que hayamos seleccionado o elegir carpeta. En este caso voy a decirle elegir carpeta y le definiría dónde están las fotografías. Imaginemos, por ejemplo, que ya las tengo cargadas en el escritorio. Pues sencillamente lo que haría es ir al escritorio y ir a buscar las fotografías allí donde las tuviera. En el caso de que sea un disco externo, iría a buscar el disco y la carpeta en cuestión que tuviera las fotografías en concreto que me interesase cargar en el programa. En este caso es la tarjeta de memoria, por lo tanto, podría ir directamente a la opción del sistema operativo que me muestra las diferentes unidades del disco y seleccionaría la tarjeta de memoria y me mostrará las imágenes. Como él ya ha entendido que sería la tarjeta de memoria y en este caso es lo correcto, ya me está mostrando y antes ya me mostraba las imágenes correctas. Un detalle importante, incluir subcarpetas. En el caso de la tarjeta de memoria no es importante siempre y cuando él entienda que dentro de esa tarjeta de memoria están las imágenes. Pero en una jerarquía de carpetas que quiera importar, imaginemos que tengo un disco duro externo o interno en el cual tengo una serie de fotografías clasificadas previamente por años, por fechas, etc. y quiero cargarlo en el programa. Si todas esas imágenes las tengo dentro de una carpeta, pongamos por ejemplo llamado archivo fotográfico, esas imágenes me interesará que también sean cargadas con sus subcarpetas correspondientes. Es decir, si dentro de la carpeta archivo fotográfico tengo carpetas ordenadas por años 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, etc. y a su vez cada carpeta de años tiene unas subcarpetas por meses y las subcarpetas por meses las subcarpetas por sesión, por toma, etc. realizadas, me interesa que no me importe la carpeta madre, solo la carpeta archivo fotográfico. Me interesa que importe la carpeta madre que contiene todas las otras subcarpetas y las incluya todas en la importación. Por lo tanto, es importante tener esta opción seleccionada en la mayoría de los casos. Bien, una vez ya le he definido dónde está el origen de las fotografías que quiero importar, debo definir cuál será el destino de esas fotografías. Podría ser que fuese la ubicación actual en el caso que fuera ya una ubicación de un disco dudo externo, por ejemplo, y la carpeta ya fuera la carpeta correspondiente. Lo único que querría es que Capture One cargase la información de esas fotografías para poder trabajar sobre ellas. Por lo tanto, no necesitaría modificar la ruta o duplicar los archivos. La ubicación de destino ya sería correcta, por lo tanto, lo único que quería es mantenerla en el mismo sitio. Pero este no es el caso. Porque es una tarjeta de memoria. Y la tarjeta de memoria no me va a servir para poder trabajar sobre las fotografías. Por lo tanto, tengo que traspasar esas imágenes a otra ubicación. Moverlas o copiarlas, en este caso, a una ubicación nueva. Por lo tanto, le diré que me importe desde la tarjeta de memoria y me las copie a donde, en la ubicación actual, dentro del catálogo, o elegir una carpeta. Según mi modo de trabajar, y esto es cuestionable, dentro del catálogo, personalmente, no me gusta usarlo. ¿Por qué? Porque el catálogo puedo tenerlo, por ejemplo, dentro del sistema operativo, como me hace el programa por defecto. Capture One me va a cargar los catálogos, si no le digo lo contrario, dentro del usuario del sistema operativo, dentro de la carpeta Imágenes del usuario, y allí me creará una carpeta con el catálogo actual. Esto puede ser muy recomendable a nivel de rendimiento, ya que la carpeta del sistema operativo y la carpeta del usuario que está dentro del sistema operativo está en el disco de lo principal, por lo tanto, se supone que es un disco rápido, o por lo menos, el acceso a los datos es un acceso rápido, porque es un disco interno, generalmente. Pero me puede interesar que no sea en el disco de lo interno, podría ser en el disco de lo externo, etc. Pero normalmente, una cosa es el catálogo, dónde lo voy a colocar, y otra cosa es dónde voy a colocar las fotografías. Un consejo, las imágenes es muy recomendable que no estén en el mismo disco duro donde esté el sistema operativo predeterminadamente. Es decir, si eres un PC en el disco C, o en el disco del sistema, ese disco no es recomendable guardar habitualmente las fotografías o el archivo fotográfico. Es mucho mejor tenerlas en un segundo disco, ya sea también interno o externo, para no ensuciar los datos o el espacio del disco del disco. Ya que las imágenes son pequeños, cada vez menos, pero son pequeños archivos que vamos modificando habitualmente, vamos borrando, vamos grabando, y eso hace que el disco duro se fragmente mucho, se quede muy partido. Con lo cual, tenemos que ir aplicando habitualmente programas para poder agrupar esos ficheros y no dejar huecos en remedio para que el rendimiento del equipo no baje drásticamente, cosa que pasa muy a menudo. En teoría, si el ordenador es Apple, con los Mac, se supone que no es necesario hacer esta esta acción, ya que la fragmentación se realiza igualmente, pero se supone que el sistema operativo desfragmenta solo los archivos. Pero igualmente, tendremos un ordenador que a medio o largo plazo va a bajar el rendimiento. Por lo tanto, os aconsejo que la ubicación de las imágenes siempre sea en un disco duro distinto del del sistema operativo. Dicho esto, lo que tenemos que decir es dónde queremos colocar estas imágenes. Por lo tanto, me voy a elegir carpeta y voy a definir la carpeta de destino donde quiero pasar estas imágenes que tengo en la tarjeta de memoria. Por defecto, fijémonos que él me sugiere la carpeta de imágenes que está dentro del sistema operativo, que está dentro del disco duro principal, por lo tanto, siguiendo mi consejo no voy a hacer no voy a usar esta ubicación. Voy a buscar otro disco en el cual voy a colocarlo. Mi sistema de trabajo es buscar un disco lo más rápido posible para colocar las imágenes y dentro de ese disco crearme una carpeta en la cual contenga todas las subcarpetas para poder trabajar de una forma ágil y rápida. una vez tengo realizado esto voy a buscar la fecha y en este caso yo lo que suelo hacer es dentro del del año genero una carpeta por meses fíjate que en lugar de empezar por enero febrero marzo empiezo 01 enero 02 febrero porque informáticamente el orden por defecto puede ser o suele ser un orden alfabético y no el orden secuencial entonces lo que a mí me interesa es que el primer mes sea enero y no por orden alfabético que sería abril por lo tanto para evitar este tipo de problemas antes del mes coloco una numeración para que siempre salgan de la forma más correcta posible en este caso voy al mes en curso y voy a realizar una importación creo una carpeta la carpeta por defecto voy a colocar la fecha actual con una nomenclatura lo más corta posible en mi caso uso día mes año también es muy habitual hacer año mes día eso depende del sistema que queramos usar y una vez defino la fecha lo que me gusta hacer es usar en lugar de un espacio y el concepto a continuación lo que hago es usar un guión bajo que me sirve para separar conceptos por lo tanto he hecho concepto de fecha y ahora por ejemplo le pondré el concepto de la sesión fotográfica si este concepto además va vinculado a otro concepto que puede ser por ejemplo el cliente que me ha encargado el trabajo pues haría un guión bajo y continuaría con el cliente si tuviera también una numeración de referencia del cliente también guión bajo para separarlo y el nuevo concepto fíjate que dentro de un mismo concepto yo personalmente uso espacios no guiones ni guiones bajos ¿por qué? porque eso me hace una lectura muy rápida cada vez que yo detecto un guión bajo interpreto que estoy cambiando de concepto siempre que veo un espacio entiendo que el concepto es único entonces es una manera de tener una lectura mucho más rápida y más visual creamos la carpeta de destino y le digo establecer como carpeta de importación vale en este caso ya le he dicho el origen le digo el destino le podría crear una subcarpeta con fecha o con nombre en este caso para mí no es necesario si fuera con nombre aún podría ser por ejemplo que quisiera ponerle una subcarpeta que dijera raus concepto circo ralui y por ejemplo la fecha 22 del 2 del 14 colección podría generar ya una colección para estas imágenes cosa que ya trataremos más a fondo en un próximo curso aquí me muestra el espacio libre del disco por lo tanto tengo espacio más que suficiente para estas imágenes y a continuación podría decirle que me realice un backup una copia de seguridad por lo tanto tendría que activar la copia de seguridad y elegir una carpeta que lógicamente no debe ser la misma o no debe estar en el mismo disco en el cual voy a hacer la importación no tendría ningún sentido si me falla el disco lo pierdo se rompe perdería las fotos y la copia de seguridad de las mismas fotos por lo tanto buscaría otro disco en el cual poder localizar un backup una copia de seguridad de esas imágenes por si pasase algo yo no lo uso eso y os voy a explicar el por qué el concepto de backup está muy bien dependiendo de tu flujo de trabajo mi flujo de trabajo está pensado para realizarlo de otra forma si yo ahora realizo la copia de seguridad ¿qué puede pasar? que todas estas fotografías a lo mejor me interesan solo dos y todo el resto sean la mayoría fotos malas para la basura o en el mejor de los casos la mitad sean fotos mediocres y la otra mitad sean para tirar en cualquier caso si tengo de estas 33 imágenes solo 8 imágenes que me parezcan correctas y 4 imágenes que me parezcan buenas para que voy a guardar el resto por lo tanto cuando haga la clasificación esas fotografías no válidas las voy a tirar si tiro esas imágenes ¿por qué quiero hacer una copia de seguridad de unas imágenes que no son buenas? me van a ocupar espacio en el disco de origen y espacio en el disco de copia de seguridad por lo tanto para mí no tiene mayor sentido mi recomendación es realizar la copia de seguridad una vez ya he eliminado las fotografías malas como que normalmente además las fotografías que ya he importado las tengo igualmente aún en la tarjeta de memoria no tengo problema por tener esa copia de seguridad urgente puedo esperarme el tiempo razonable hacer la selección y la eliminación y posteriormente ya vaciaré la tarjeta de memoria cuando ya haya hecho la copia de seguridad de las imágenes por lo tanto en mi caso desactivo la opción de copia de seguridad y continuamos denominación nombre de imagen esto es otra opción cuestionable mi forma de trabajo no no modifico en este caso la la denominación esto también lo veremos en próximos cursos ya que el el archivo el nombre que le puede asignar al 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 archivo modificarlo en este momento si de estas 33 imágenes 15 van a ir a la basura entonces que voy a hacer por ejemplo decirle foto 1 foto 2 foto 3 si a lo mejor me quedo ya empezando con la foto 3 paso a la 10 y no tendría mucho sentido y podría dar lugar a confusión posteriormente podría pensar no encuentro la foto 1 y no es que no la encuentre es que no existe porque la he borrado porque no es una foto buena es una foto para tirar por lo tanto para mí la opción más lógica es hacer el cambio del nombre de archivo si lo quiero realizar una vez he hecho la selección de fotografías y descartado las fotografías malas en cualquier caso si lo quisiera modificar en la importación sencillamente le podría cambiar el nombre aquí por ejemplo puedo ponerle el concepto de foto o podría cambiar por ejemplo en lugar de nombre de imagen si hacemos clic en este botón tengo todas las opciones que puede cargar aquí por ejemplo le podría poner el concepto que quiera en lugar de nombre de imagen le podría decir pues nombre del trabajo el ISO la apertura la fecha cualquier concepto que quiera que quiera poner y además también podría modificar por ejemplo podría decirle guión bajo siguiendo mi concepto foto guión bajo o en este caso foto espacio y aquí podría hacer contador de un dígito pero en lugar de un dígito quiero que tenga tres dígitos pues fíjate que si pulso en esta opción aparece un desplegable y puedo escoger cuántos dígitos quiero en este caso al ser sólo 33 imágenes con dos dígitos tendría más que suficiente pues lo que hago es llevármelo aquí arriba una vez creo la plantilla que me interesa lo que puedo hacer es salvar estos ajustes si quiero usarlos habitualmente entonces le digo salvar ajustes de usuario y le podría poner nombre foto guión foto espacio cero uno fíjate que el concepto pongo tal y como yo lo vería no hace falta poner tres ceros o sencillamente poniéndolo como como aparecería ya sé que será del cero uno hasta el noventa y nueve porque ya veo que son dos dígitos le digo guardar y aceptar y fíjate que aquí ya me aparece el concepto en la muestra aparecerá img que sería el concepto el nombre de la imagen cero 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 uno guión bajo foto cero uno esto sería un ejemplo de como como podría quedar si quiero realizar nuevos ajustes fíjate que tengo ya uno unas cuantas opciones ya predeterminadas puedo eliminarlo o puedo modificar o agregar cualquier otro concepto que quiera entonces por ejemplo también podría decirle el nombre de la carpeta la fecha actual cualquiera de estos conceptos que le quiera colocar sencillamente lo tendría que arrastrar aquí y si quiero poner un texto libre pues directamente puedo borrar y escribir el concepto que me parezca más oportuno y siempre le puedo cambiar la numeración si por ejemplo quiero entregar la imagen a un cliente también le puedo entregar como el concepto de mi nombre y el contador de x dígitos como siempre guardaría los ajustes y aquí lo que haría es ponerlo visualmente para que se vea rápidamente que opciones tiene así aparecerían las imágenes con este nombre secuencialmente ahora en este ejemplo vamos a dejarlo así para que podáis ver el ejemplo y continuamos también tenemos la opción metadatos esto mucha gente no lo llena y es bastante importante el concepto a nivel básico lo que va a hacer es crearnos una una información dentro de los metadatos de cada fotografía a partir de aquí cualquier imagen que salga del catálogo de Capture One que previamente le hemos puesto el copyright tendrá la información del autor de la fotografía y si queremos podríamos ponerle una descripción a continuación más cosas en la importación tenemos la opción en ajustes de cargar estilos esto en principio puede parecer un poco raro porque si decimos antes de importar no sé si algún efecto de estos me va a gustar o le va a quedar bien o le va a quedar mal estos efectos antes de cargar las imágenes en cierto modo es discutible que eso pueda ser interesante desde este punto de vista pero tiene otra utilidad si en el momento de hacer la importación sé que la cámara con la que he disparado estas fotografías por defecto peca de un rojo muy reventado de un contraste demasiado elevado o demasiado bajo una falta o de detalle de nitidez de reducción de ruido en la imagen etcétera yo puedo crearme un estilo y después desde la propia importación puedo cargarlo aparte de estos que ya me vienen incorporados puedo generarme mi propio estilo mi propia configuración y cargarlo previamente en la propia importación con lo cual cualquier desviación que tenga la cámara o cualquier punto que me pueda faltar lo puedo compensar posteriormente en ese caso sí que estilos me podría ser una opción muy práctica y muy válida también le puedo decir que me ajuste automáticamente las imágenes le importar cosa un poco peligrosa siempre podemos hacerlo posteriormente pero hacerlo de entrada me puede dar una sensación de una imagen que esté mal y precise una cierta edición y puede ser que el ajuste lo haya desvirtuado o que esa imagen tenga una apariencia distinta a la que yo pensaba porque me está aplicando un ajuste automático en cualquier caso si lo quisiera lo puedo activar o no incluir ajustes existentes esta opción es interesante siempre y cuando haya imágenes que ya pueda haber importado previamente en esta versión de Character One o en una versión anterior con lo cual si encuentra algún ajuste que ya estuviera relacionado con la imagen lo cargaría si lo desactivo si esta sesión ya se había cargado anteriormente lo que haría es cargarlo sin ningún ajuste todos los valores que tuviera cualquier imagen no los reflejaría por lo tanto puedo incluirlo o no incluirlo y a partir de aquí tengo información de archivo que me sirve para ver pues una cierta información sobre cada una de las fotografías que esté seleccionando y aquí me va a chivar la cámara con la que he disparado la fecha el nombre del archivo el tamaño del archivo etc. Aparte de esto la visualización de las imágenes la puedo ordenar por nombre o por fecha en principio lo lógico puede ser verlo por fecha pero me puedo encontrar en el caso de que haya imágenes que me puede interesar verlo por un sistema o por otro por ejemplo en una tarjeta de memoria es poco probable pero en el caso que tenga imágenes ya importadas y las tenga en una carpeta incluso con cámaras mezcladas me puede interesar que verlo por fecha y no por nombre porque probablemente una cámara Nikon y una cámara Canon la numeración será distinta o una cámara compacta o un teléfono móvil mezclado con otra cámara veré un nombre distinto por lo tanto el orden de las fotografías no las veré secuenciales en el momento que se han ido disparando por lo tanto me podría interesar más poner la opción de fecha siempre y cuando las dos o más cámaras que tenga estén igualmente con la misma fecha sincronizada si uno tiene horario de verano y el otro tiene horario de invierno voy a tener una discrepancia de una hora o uno me ha ido con un viaje a Nueva York y el otro me fui a Sudáfrica y el cambio horario no lo modifiqué entonces a la que estén mezcladas esas imágenes no se va a ver con coherencia más opciones podemos ver en la parte superior derecha la opción de lupa o de zoom mejor dicho que me permite ampliar o reducir el tamaño de las miniaturas para poder evaluar de una manera con un poquito más de información o de calidad que qué diferencias hay entre una fotografía u otra o verlas en más pequeño para hacer una visión general de qué tengo para importar en esta carpeta aparte de esto puedo importar la colección y abrir la colección cuando empieza cuando arranco notificar al finalizar la importación o nunca abrir la colección de importaciones eso depende de mis preferencias expulsar la tarjeta esto es una opción en principio útil para que no se quede cargada en el sistema operativo acabo la importación y directamente que me expulse la tarjeta borrar las imágenes tras copiarlas os aconsejo encarecidamente que no lo hagáis sobre todo si no hemos activado la copia de seguridad pero aunque lo hubiéramos hecho si por cualquier motivo la copia se ha generado mal se ha copiado mal las imágenes y no lo he podido cerciorar mientras estaba haciendo la importación tendría un grave problema con las imágenes porque todo lo que habría importado estaría mal y si además he borrado las imágenes tendría un grave problema por lo tanto tendría que acudir a un especialista o buscar un software especializado para intentar recuperar las imágenes de la tarjeta si no lo activamos nos ahorramos posiblemente bastantes problemas una vez ya hemos visto estas opciones y hemos seleccionado las opciones que nos interesan para la importación lo único que nos queda es decir importar y fíjate que aquí me dice importar una imagen ¿por qué? porque tengo una imagen seleccionada y por defecto si tengo una o más imágenes seleccionadas solo importará aquellas que tenga seleccionadas ahora fíjate que me dice importar 11 si no quiero eso desactivo no selecciono ninguna seleccionando en un lugar que no haya ninguna fotografía y ya me dice importar todo ya me ahorro tener que seleccionar todas las imágenes ahora ya podríamos darle a importar todo pero esto nos generaría un problema si le damos al botón importar todo ahora se está quejando de que no está seleccionado un álbum no tiene una colección válida para colocar estas imágenes por lo tanto lo que haremos en este caso es decirle colección a importaciones recientes porque no he creado previamente una colección para poderla cargar en este momento partía de un Capture One sin ninguna información un catálogo completamente vacío por lo tanto ahora ya le digo dónde va a colocar esas imágenes y le digo importar todo y ahora Capture One empieza a realizar el proceso de importación mientras voy importando las imágenes Capture One me muestra el proceso de lo que está realizando me dice que está importando 7 fotografías 8 de 33 archivos y queda menos de si hay suficiente espacio pues me muestra el tiempo y aquí puedo esperar a que termine pero no es necesario ya que Capture One me va a permitir trabajar simultáneamente mientras voy importando en un segundo plano por lo tanto puedo seleccionar la imagen que me interese y empezar a trabajar directamente o lo que sería más lógico hacer una selección de las fotografías y quedarme con las fotografías que más me interesen vamos a ver ahora lo que serían las opciones de exportación vamos a suponer que esta imagen ya me interesa le he aplicado los ajustes que que quede oportunos y ahora quiero exportar esta imagen con esos valores y quiero una nueva imagen que ya sea un jpg para enviarla a un cliente o para colgarla en internet etc una vez tengo una imagen y ahora la tengo ajustada tengo varias opciones para hacerlo lo más fácil es ir a archivo exportar y aquí me puede crear una duda hay dos opciones originales o variantes ¿qué diferencia hay? originales lo que voy a hacer es crear un archivo en el mismo formato que el original en este caso un archivo net un archivo raw y voy a tener una carpeta con los con la información de los ajustes que pueda tener que pueda contener esta imagen por lo tanto tendré el archivo original relacionado con estos ajustes esta imagen solo me sirve para pasarla a alguien que también tenga Captor One si no todos los ajustes no los podría cargar y no los podría ni aplicar ni ver por lo tanto esta opción es interesante para poderla pasar a un colaborador a un proveedor o un cliente que tenga también y trabaje sobre Captor One o para mí mismo para traspasarlo a otro ordenador por ejemplo tengo una sesión de fotografías y de esta sesión me interesa pasar dos imágenes a otro ordenador a un portátil o al revés de un portátil a un sobremesa pues puedo exportar sencillamente esta imagen o estas dos imágenes sin tener ni que exportar un catálogo ni traspasar ninguna información así de simple la opción más habitual no será esta la opción más habitual será exportar lo que Captor One le llama variantes cuando le digo exportar variantes es lo que va a hacer es generar un archivo nuevo con los ajustes ya aplicados en el formato que yo le defina vamos a ver si la primera opción queda originales las opciones que él me va a dar es decirle donde quiero colocar estas imágenes aquí está o estas imágenes que quiero exportar las que tenga seleccionadas me las va a exportar a una carpeta donde yo le diga le puedo decir elegir carpeta y seleccionar la carpeta que me interese aquí me indica el espacio libre que tengo en el disco con el pen drive donde lo vaya a colocar esta imagen para ver que me pueda tenga espacio suficiente para grabarla el formato de exportación aquí podría hacer lo mismo que decíamos antes ponerle un nombre y podría hacer las mismas funciones que habíamos visto antes con lo cual podría cargar por ejemplo la misma opción de exportación que he creado antes en este caso le enviaría la fotografía y le podría incluir los ajustes de los metadatos incluir las películas y notificarla al completar los ajustes serían todo lo que lo concerniente a la imagen todo lo que son metadatos de la fotografía y los propios ajustes de la propia fotografía he tocado la luz color etcétera pues reducción de ruido foco todos esos valores que serían incluidos incluir películas si hubiera en la selección archivos de vídeo también los podría incluir para exportarlos y notificarla completar sencillamente me avisaría cuando ha terminado la exportación pero esto recordemos que es para exportarlo como archivo original con los ajustes aparte para otro Captor One que pueda cargar esa información en el caso que decíamos antes quiero pasarlo a un cliente que no tiene Captor One o sencillamente la quiero para imprimir o para el laboratorio o para imprimir por internet le diría Exportar Variantes en este caso al decirle Exportar Variantes la ventana es un poquito más completa ¿por qué? porque aparte de definir dónde quiero colocar esta imagen y el nombre que le quiero dar aparte de eso también he de decirle qué formato quiero darle ya que no será el formato original en este caso le puedo decir si la quiero como JPG si la quiero como TIFF como TNG PNG PSD el formato por defecto de Photoshop en el caso de que la quiera para web para internet o para enviar por correo electrónico lo más lógico es darle un formato JPG pero por ejemplo podría quererla para imprimir y o para retocar o hacer algún ajuste posterior con lo cual podría preferir darle formato TIFF o formato PSD en este caso vamos a ponerle el ejemplo de JPG y en el caso de JPG no podremos modificar la profundidad de bits ya que por defecto los JPG solo soportan 8 bits si le dijera TIFF sí le podría decir 16 bits con lo cual tendría más información por cada canal de color y en el caso de que esa imagen precise una edición posterior un retoque y un ajuste de color pues tendría más margen si trabajo a 16 bits que a 8 bits en el caso de que ya es una imagen final ya voy a entregar a un cliente o subirla a Facebook por ejemplo ya le podría decir directamente JPG la calidad la calidad es el nivel de compresión del archivo cuanto más bajo peor calidad cuanto más alto mayor calidad o dicho de otra forma cuanto más alto más grande será el fichero menos compresión estaré usando cuanto más bajo menos calidad tendrá la imagen menos tamaño tendrá el fichero y peor se va a ver finalmente por lo tanto siempre intentar usar un equilibrio lo más equilibrado posible una pauta si ese archivo puede ser que se precise ajustar algo posteriormente no debería usar JPG pero si lo tengo que hacer es aconsejable darle la mínima compresión posible o sea la máxima calidad posible si el fichero ya está definitivamente acabado es perfectamente válido darle una compresión entre un 70 y un 80% con lo cual la calidad a 80 es prácticamente idéntica no se nota apenas diferencia del original al archivo comprimido y en 70 empiezo a comprimir levemente pero cuesta mucho ver las diferencias pero ya son visibles y menos de esto pues por ejemplo una imagen que pueda tener un tamaño pequeño podría dar un 50 o un 60 pero ya empezaría a tener una pérdida significativa de calidad si estoy trabajando con fotografías lo lógico es que esté buscando sobre el 80% perfil de color en este caso voy a colocarle un espacio de color genérico por defecto puedo tener todos los espacios de color que quiera pero los más habituales suelen ser sRGB o AdobeRGB también podría estar trabajando con lo que es ProfotoRGB o sRGB o otros perfiles pero los más comunes son sRGB y AdobeRGB por si no conoces mucho la diferencia para decirlo de una forma rápida eso también lo veremos en cursos en más profundidad sobre temas de gestión de color sRGB es un perfil que representa la gama de colores que puede representar un monitor estándar por lo tanto todo lo que es destino web tiene que trabajar en sRGB muchos laboratorios también trabajan con la gama de color sRGB con lo cual lo ideal sería consultarlo con ellos para saber qué espacio de color sería el recomendable y si voy a imprimir normalmente suele ser más aconsejable trabajar sobre AdobeRGB ya que la gama de colores es más extensa tengo más paleta de colores y la impresión suele ser más rica pero en cualquier caso si tengo dudas y la imagen va a un proveedor lo ideal es que consulte con ellos cuál es el espacio del color que ellos me solicitan o me aconsejan para trabajar con ellos en este caso vamos a cargar el sRGB la resolución proporcionalmente en píxeles por pulgada si es para monitor por defecto le pondré 72 puntos si fuera para impresión podría ser 300 254 depende del impresor o el laboratorio escala podría hacerlo fijo anchura altura dimensiones ancho por largo eje largo eje corto para definir qué tamaño quiero si quiero modificar la imagen lo que sería la proporción de la imagen por defecto lo lógico es dejarlo al 100% pero podría decir por ejemplo lo quiero para el blog y mi blog el eje largo independientemente de que sea alto o ancho de que sea una fotografía paisada o vertical quiero que no en centímetros hablemos en píxeles que sea 840 píxeles porque la plantilla en la que estoy usando mi blog las imágenes de ancho soporta hasta 840 píxeles de ancho también le podría decir pues ancho por alto y definirle también las medidas eso en función de las necesidades que pueda tener y también podría decirle que la imagen una vez exportada y generada me la abra con una aplicación que por defecto puede ser Photoshop Illustrator el programa que tenga para poder trabajar la imagen posteriormente si tuviera que hacer una dirección más a fondo y ahora nos quedan dos pestañas más ajustes en el cual podríamos desactivar la nitidez y ahora veremos qué opción podríamos aplicar ese concepto y después también nos quedan metadatos ¿cuál sería la lógica de desactivar nitidez? imaginemos por ejemplo que esta esta imagen quiero hacer una versión para Photoshop para trabajarla y ya le he aplicado una nitidez previamente para enviarla por correo electrónico o para subirla a la web pero después quiero hacer una foto al tamaño real que esté perfecta y trabajar a nivel local diferentes zonas quiero trabajarlo todo de una manera muy fina en ese caso me puede interesar evidentemente no trabajar en JPG podría decirle trabajar en TIFF o en PSD otro consejo aunque a nivel interno sea prácticamente igual trabajar en TIFF que en PSD si la imagen no es final yo por defecto tengo un sistema que prefiero definir la imagen que no sea final como PSD ¿por qué? independientemente de que el tipo de fichero tenga unas ventajas o unas inconvenientes respecto al fichero TIFF lo que me interesa es visualmente si yo veo que tengo una carpeta con archivo NEV con archivo PSD y con archivo TIFF sé que el TIFF es el archivo final y el PSD es un archivo que puede contener capas que puede contener ajustes que no está la imagen acoplada guardada y terminada por lo tanto es una manera bastante útil de diferenciar directamente y visualmente el contenido de una carpeta y saber a qué pertenece cada imagen en este caso por ejemplo ponemos el ejemplo de que esa imagen que voy a enviarle a Photoshop la quiero con la máxima gama de color la quiero para imprimir a distintos puntos por pulgada aquí lo voy a dejar fijo al 100% no quiero que me reduzca y me modifique el tamaño le digo que me envíe la imagen a Photoshop y en ajustes me interesa desactivar la nitidez ¿por qué? porque imagínate que esa imagen tiene un tamaño directamente de un 30-40 por decir algo y esa imagen después la tengo que interpolar y hacerla a un tamaño superior si ya le he activado una nitidez y después la voy a interpolar voy a ampliar el detalle de esa imagen y voy a ampliar también la máscara de enfoque que le he aplicado desde Capture One esa máscara de enfoque para esa foto para otras utilidades que las pueda enviar directas y para lo que va a ser va a tener suficiente me puede ser interesante aplicarle la nitidez pero para pasarlo a Photoshop si la quiero interpolar no me interesa que me pase la nitidez en lugar de ir a la herramienta en cuestión y quitarle los valores de foco sencillamente lo desactivo para esta exportación simplemente y metadatos cuando voy a exportar aquí tengo todas las informaciones puedo incluir la clasificación y etiqueta de color si en el momento de clasificar le he puesto etiqueta verde y tres estrellas por ejemplo puedo incluir el copyright cosa que por defecto debería siempre estar activado incluir coordenadas GPS o no puede ser que no me interese o al cliente no le interese que incluya las coordenadas de GPS donde se ha realizado suponiendo que la cámara tenga esas coordenadas incluir metadatos de cámara por ejemplo este caso puede ser interesante si yo estoy usando una cámara de alta calidad y de lo mejor que tengo que hay en el mercado pero puede ser que las fotografías sean buenas pero la cámara sea una cámara normalita entonces el cliente puede juzgarme por la cámara que estoy usando si ese es el caso puedo sacar los metadatos de la cámara al momento de exportar la imagen por lo tanto el cliente aunque mide los metadatos de la imagen no sabrá con qué cámara se ha disparado esa fotografía incluir todo lo demás serían las palabras clave etc una vez tengo esto le digo exportar una variante y lo que hará es generar un archivo nuevo de solo esta fotografía con estos ajustes y en este caso me la pasaría a Photoshop aparte de esto también puedo coger una serie de imágenes por ejemplo vamos a seleccionar tengo una serie de imágenes seleccionadas y estas imágenes que tengo seleccionadas las quiero exportar entonces lo que también podría hacer es otro método en lugar de ir arriba a decirle exportar fijémonos que aquí tengo más o menos las mismas informaciones un poquito más además en esta pestaña de las herramientas aquí en esta opción tengo las fórmulas de proceso y aquí puedo generarme diferentes fórmulas de proceso esto es práctico porque si tengo que exportar variantes y siempre tengo que ir modificando estos ajustes es bastante incómodo y pesado hacerlo cada vez pues en lugar de hacerlo cada vez lo que puedo hacer es crearme una fórmula tengo por ejemplo TIFF alta resolución a 16 bits y puedo generarme otra fórmula que sea por ejemplo JPG email y esta configuración de JPG email voy a configurarla ahora vamos a fórmula de proceso y le digo formato JPG compresión para mail pues vamos a ponerla con una buena calidad con 80 perfil Adobe RGB no porque esa imagen se va a ver en un monitor por lo tanto es RGB resolución resolución por píxeles por pulgada 72 puntos por pulgada escala y aquí por ejemplo lo que le quiero decirle es dimensiones o no más fácil todavía eje largo y le digo píxeles por ejemplo que sea 1024 abrir no no quiero abrirlo con ninguna aplicación donde quiero colocarlo en la carpeta de salida del del propio catálogo o puedo seleccionar directamente una carpeta por ejemplo creo en el escritorio una carpeta nueva que se llame capture one export y la selecciono por ejemplo por ella después crearme una subcarpeta que sea el nombre del trabajo lo que sea pero como quiero hacerlo por defecto no le voy a poner un nombre ni un subnombre ni una subcarpeta ajustes desactivar nitidez en este caso no porque quiero que el cliente lo pueda ver con la nitidez que ya le estoy dando esto no será un archivo final a lo mejor sencillamente es para que él pueda valorar una imagen o o sencillamente opinar sobre si esta imagen le interesa o cual quieres si quieres coger entre varias imágenes metadatos lo mismo que hemos visto antes la clasificación de etiqueta de color al cliente no le interesa el copyright sí las coordenadas de gps pueden no interesar tampoco los metadatos de la cámara como decíamos antes lo quitamos también y incluir todo lo demás o tampoco solo quiero que en metadatos le conste el copyright marca de agua esta opción es interesante entonces puedo decirle en texto que quiero que me ponga un copyright aquí coloco la imagen le puedo poner el tamaño voy a ponerlo un poquito más transparente hacerlo más pequeñito y podría después hacer algún desplazamiento si quisiera horizontal o verticalmente para ponerlo arriba o abajo a mi en medio ya me gusta porque normalmente es la parte donde tiene mayor interés la imagen por lo tanto como el concepto de que tenga copyright es que no me fusilen la imagen el tenerlo en medio ya me va bien denominación de salida quiero cambiarle el nombre pues le puedo cambiar el nombre como hemos visto antes ubicación de salida en este caso yo ya he determinado la carpeta en archivo en que carpeta quiero que me pase estos archivos una vez estén procesados y por aquí si no lo hubiera definido podría cambiarlo pero si en lugar de decirle aquí directamente quiero esta carpeta le digo carpeta de salida lo que hará es colocarlos en la carpeta que yo haya colocado o que le ponga en ubicación de salida esto en principio es un poco confuso si no estamos acostumbrados pero el concepto de Capture One realizo una fórmula que siempre me coloquen los archivos según esta carpeta o por defecto independientemente de lo que ponga aquí en la misma carpeta de imagen con lo cual lo que haría es cargarme directamente la carpeta donde tengo cargadas las imágenes independientemente de lo que ponga aquí por lo tanto es importante si le digo carpeta de salida definir aquí cuál será la carpeta y si aquí ya le digo directamente una carpeta lo que ponga aquí no tiene relevancia porque no hará no hará nada esta función prevalecerá la opción que tengo en la fórmula de proceso en archivo y esta será la que va a mandar aunque aquí lo cambie por lo tanto esto podría generar confusión si no quiero dudas pues le puedo decir por defecto carpeta de salida y aquí le pongo la carpeta que yo quiera para terminar aquí en resumen del proceso me va a decir qué va a hacer cómo va a escalar las imágenes me va a hacerlas a un 24% del tamaño original el perfil el espacio de color en este caso la compresión de jpg el tamaño resultante aproximado el nombre del archivo y qué fórmula está usando entonces si yo uso además varias fórmulas por ejemplo digo quiero TIF en alta resolución y jpg para email y quiero simultáneamente enviarlas estas seleccionadas en estos dos formatos que podrían ser 2, 4, 8 los que quiera y quiero procesarlas directamente pues las tengo seleccionadas selecciono qué procesos quiero y sencillamente le doy al botón procesar esto qué va a hacer ahora vamos a ver cuando paso a la opción de lote y aquí en lote voy a ver las tareas pendientes que él va a hacer y fijémonos que va a hacer una de cuatro dos de cuatro tres de cuatro etcétera en este caso cada fotografía la va a trabajar y con dos y con dos fórmulas por lo tanto va a generar dos imágenes de cada una si lo que le estoy enviando son muchas imágenes para procesar voy a añadir más muchas más tareas las pongo todas y así acabamos antes y le digo procesar puedo tener aquí un listado de imágenes para procesar y dependiendo de la resolución y las opciones puede tardar más o menos rato fijémonos que aquí la estimación serían unos 35 minutos con estas opciones de exportación pero resulta que tengo el cliente aquí y me está pidiendo que se tiene que ir y que urgentemente necesita llevarse esta imagen pues puedo irme a a la opción de cola aquí en lote en las herramientas cojo esta imagen haciendo clic y la arrastro arriba de todo para que esta sea la próxima que procese con lo cual el orden lo puedo modificar y ahora la próxima que procesará va a ser esta imagen saltándose la cola de las siguientes imágenes para procesar y ahora ya está en proceso por lo tanto puedo modificar no las fotografías ni los ajustes pero si el orden en el que él va a procesarlas por defecto será el orden natural pero lo puedo modificar si alguna vez me interesa o tengo prisa para hacerlo y en historial voy a ver todo lo que ya he procesado y que es lo que ha hecho para poderlo ver después puedo borrar el historial y me volvería a quedar todo limpio una vez ya exportado puedo tener la duda de donde están estas imágenes o quiero ver las imágenes donde están por lo que puedo hacer es directamente seleccionar la carpeta puedo ir archivo en carpeta de salida y en esta flecha hacer clic y esto lo que hace es abrirme la ventana y enseñarme las imágenes que está cargando o ir a ubicación de salida hacer clic que hará exactamente lo mismo que antes cargarme la ventana con las imágenes que estoy trabajando con estas opciones puedo ir rápidamente a buscar las imágenes si no me acuerdo de la ruta exacta donde he colocado estas imágenes espero que te haya interesado el curso de hoy y si te ha gustado este curso no te pierdas los próximos cursos sobre Capture One Pro gracias por tu asistencia y hasta el próximo curso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!